Estamos viviendo una situación histórica, pero en momentos como este, es donde realmente nos unimos como país. Hoy más que nunca, tenemos que estar cerca, aunque sea a la distancia. Hoy más que nunca, tenemos que estar unidos, porque sólo así podemos salir adelante. Por eso, hoy nos comprometemos. Cada médico, enfermera, más de 1,200 colaboradores y también nuestras instalaciones que ahora están a disposición del país. Porque sabemos que hoy más que nunca, nuestro esfuerzo es requerido y hoy nos corresponde salir por vos. Quedate en casa.